¿Te habías preguntado cuáles son los estados de la materia? Entre los estados básicos se encuentran el sólido, como las rocas el estado líquido, como puede ser el agua de los océanos y el estado gaseoso, como el aire que respiras Otro estado también es el plasma, como el de las lámparas fluorescentes Para más curiosidades como esta recuerda seguir a NabuBlog